El presidente chino Xi Jinping ofreció sus condolencias al rey de Camboya, Norodom Sinhamuni, por el fallecimiento del príncipe Norodom, Ranarit. El ex primer ministro camboyano murió el domingo en Francia de una enfermedad a los 77 años. Xi describió a Ranarit como a un buen amigo del pueblo chino que hizo contribuciones positivas para impulsar los lazos bilaterales.